¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Lodz de absc2.net. Estamos nuevamente en Heart of the Swarm. En este caso, en un Terran contra Zed, contra Zerg. Os voy a presentar primero quiénes son cada uno de ellos. Tenemos en la parte inferior derecha, jugador del equipo Roots. Tenemos a Katz, mientras que el Terran de color rojo es HTO Mario de Echo. Son dos Grandmasters, me imagino que Echo es el norteamericano, o en cualquier caso del servidor de América, supongo. Y bueno, veréis que la partida está bastante avanzada ya. Vemos inclusive varias bases para cada jugador, el clip bastante extendido. Y es porque os quiero mostrar un par de puntitos del date game del Terran contra Zerg, o del Zerg contra Zerg, independientemente de algunos. Vemos que por cierto, la skin de los Zepix es la hostia. Bueno, lo que os decía, de cómo se puede jugar el date game de Terran contra Zerg. Bueno, vemos que por el momento Mario tiene Tors, tiene los primeros Ravens ya afuera, tiene Battle Helions, o los infernales en español, Battle Helions, mucho mejor. Y bueno, qué es lo que puede hacer como Terran contra Zerg. Así que bueno, os voy a enseñar unos cuantos puntos, que creo que son de bastante interés para todos. Bueno, vamos a ver que una de las cosas que está haciendo Mario, tiene bastantes scans para poder tirar, para poder ir eliminando tumores. Vemos como tiene en estos momentos Cats, tiene Blue Lords, tiene aquí un par de Corruptors, tiene un Overseer para dar un poco de visión. Vemos que no tiene demasiados Vikings en estos instantes Mario. Tampoco le hace falta porque tiene los Ravens, tiene tres Ravens, de hecho, lanzando el Seeker Missile, que es en español, no sé cómo se llamará. Lo tenemos aquí, que es el Missile Rastrador, que como ya sabéis, lo que hace es fijar un objetivo y prácticamente eliminarlo en el acto, haciendo un splash bastante importante. De hecho vemos como se tienen que llevar hacia atrás los dos Blue Lords, porque con dos únicos Seeker Missiles, puedes eliminar una gran cantidad de unidades. De hecho vemos como vienen con los TORs, ahora vienen con las Reinas, las Reinas son las que van haciendo transfusión entre ellas, también a Blue Lords que tenemos por aquí, etc. Bueno, una de las cosas que quiero enseñar es precisamente el potencial de los Seeker Missiles, y lo vais a ver a continuación. Bueno, os he dicho que se iba a mostrar el potencial del Seeker Missile y lo prometido es deuda, chicos. Bueno, vemos que se adelantan los Ravens por aquí, vemos que en la zona justo de abajo, no sé si tendrá visión en estos momentos, tiene visión, hay unos cuantos Swam Horse, también tenemos aquí unos cuantos Ultraliscos, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede cuando tiras el Seeker Missile sobre un grupo de unidades. Entonces, vemos como se acercan los dos Ravens, y vemos como fija un Infestor, fija un Ultra, y no le da tiempo, ha eliminado un par de Infestors, el Ultra se tiene que venir por aquí abajo, también le ha hecho un daño impresionante, y bueno, lo cierto es que es muy importante cuando tienes un Engage contra un Ferg que tiene agrupados los corruptos, etc., etc., lanzar 3, 4, 5 Seeker Missiles y eliminar por completo el ejército del Ferg prácticamente en un instante. Otra cosa que es muy importante y que también puedes hacer es lo que vamos a ver a continuación y tiene que ver con el número de trabajadores asesinados. Vamos a echar un vistazo. Bueno, como os comentaba, una de las cosas que hace en estos instantes Mario, por un lado tiene Battlecrisis, que está atacando a una de las Cacheris, eliminando por lo tanto la aparición de larvas, eliminando por lo tanto la capacidad de reabastecimiento que tiene Cuts, es que utiliza muy inteligentemente los Helions para ir acabando con la mayor cantidad de trabajadores posibles. Bueno, en este caso no van a morir demasiados, pero bueno, os lo quería mostrar un poco a modo gráfico, aunque no sea tan gráfico como debería ser, porque más adelante es cuando pasará lo de los trabajadores. Vemos que ya son 46 los trabajadores que tiene eliminados, mientras ha eliminado una Cacheris, ha eliminado otra Cacheris por aquí, etc., etc. Lo que va a hacer es, en runbites constantes de Helions, durante toda la partida, la partida como podéis ver dura una hora, es muy larga, constantemente hace runbites de Helions para meterse en línea de minerales y acabar con la mayor cantidad de trabajadores posibles, lo que le hace que en total sea capaz de eliminar nada menos que 100 trabajadores, o probablemente más de 100 trabajadores, mientras tanto sacando Battle Helions, sacando Battlecrisis, Custeros de Batalla, mientras tanto vemos como ha eliminado ya esta Cacheris, ha eliminado esta otra Cacheris, ha eliminado esta Cacheris, inclusive ha eliminado también la guardia de Hidraliscos que tenía por aquí, etc. Pero lo que quería contaros es que es muy importante cuando juegas contra el CERJ aprovechar la velocidad que tienen los Helions, no estos, tienen los Helions en modo normal, para ir eliminando trabajadores, ir haciendo runbites constantes de Helions, inclusive los puedes transformar en Battle Helions y eliminar trabajadores constantemente, obligar al CERJ a que vaya produciendo trabajadores pues todo el rato prácticamente, y eso creo que es algo muy importante y básicamente y sencillamente tengo que decir que es esencial, cuando la partida se alarga mucho, el CERJ empieza a tomar bases, empieza a expandir creep, tienes que ir eliminando trabajadores como buenamente puedas para precisamente lo que os comentaba, de ir ralentizando la economía y obligar a que utilice larvas para sacar trabajadores. Bueno, más cosas que os voy a contar hacia adelante, bueno, vemos como está sacando muchísimos Battle Creasers, está sacando Battle Creasers y Ravens y lo vamos a ver al final del todo. Bueno, vamos a ver la composición del ejército que tiene Mario contra Kats. Bueno, vemos que tiene una cantidad, no sé cómo llamarlo, desorbitada o desproporcionada de Battle Helions, tiene unos cuantos Battle Creasers de la zona trasera, y vemos como tiene un buen número, muy buen número de Ravens. En total, lo podemos ver aquí, tiene 13 Ravens, 5 Battle Creasers y 52 Battle Helions. ¿Qué se hace con esto? Bueno, la idea es que por un lado tenemos en la zona delantera los genios que van desintegrando los posibles locaux que vengan de los Anfors que estén enterrados por cualquier lado, de hecho vemos que ahí hay unos cuantos. Tenemos, por supuesto, los cuervos, perdón, los Ravens para lanzar los robots de defensa de punto, los robots de defensa de punto, los PIDIT y esto como se llaman. También para tirar los Seeker Missiles, por supuesto va a ir eliminando muchas unidades, vemos como con la cantidad que tiene de Ravens puede tirar prácticamente sus 500 Seeker Missiles para acabar con todos los Infectos y todos los Ravens sin ningún problema. Y por supuesto los Battle Creasers para utilizar los Llamatos en la zona trasera y además un buen número de mulas porque tiene bastantes Command Centers por diferentes puntos del mapa. Vemos como tiene bastantes. Lo cual le permite tirar muchas mulas y muchos Scans y saber dónde está el oponente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en una batalla. Vemos como los Infectos están intentando tirar la mayor cantidad de Fungas para intentar ralentizar y dejar bloqueados los Battle Helios. Directamente lanzo a Scans, acaba de ver Katz en lo que le viene. Tienen por la zona delantera los Ravens. Vemos como simplemente los Battle Helios son suficientes para eliminar una Hatchet en apenas unos segundos. Mientras que los Ravens están aquí. Mira, 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 mira lo que yo te quería decir, mira lo que yo te quería decir. Mira el Seeker Missile. ¡Uh, que han caído el Seeker Missile! Finalmente hay un Funga que se han comido estos 3 Ravens. Vienen los Infectos Terrans y nuevamente tirando el Seeker Missile vemos como es error. Ha cometido el error de tirar 4 Seeker Missiles sobre el mismo Infecto. Esto es un error que jamás debes cometer siempre sobre diferentes unidades. Siempre sobre diferentes unidades para aumentar y maximizar el daño de los Seeker Missiles. Mientras vemos como han lanzado muchos Fungas, dejando bloqueados en la rampa a unas cuantas unidades. También se van a dejar muy tocados los Ravens y también a uno de los Battle Helios. Pero bueno, esto prácticamente ahora mismo no lo puede parar Katz con lo que tiene. Pero es imposible. De hecho, vemos que empieza a eliminar más y más trabajadores. Ya nos lleva 100, lo que os comentaba anteriormente. Y bueno, esto es esencialmente lo que os quería comentar. Battle Helios en la zona delantera para eliminar los posibles lockouts. Para también, por supuesto, atacar las Hidras que pudiera haber. Los Roaches que pudiera haber. Los Broodlings de los Broodlords en el caso de que los hubiese. Battle Cruises en la zona trasera. Y sobre todo Ravens. La base del ejército en este caso son los Ravens. Más que los Battle Helios. Los Battle Helios hacen mucho daño. Están en 3 más 3. Pero es que los Seeker Missiles hacen un daño importante. Hace 100 de daño esparcido. 100 de daño en área. Desplash Damage. Por lo tanto, quiere decir que si cae sobre un par de Seeker Missiles aquí. Otro par aquí. Otro par allí. Otro par allí. O bien eres un genio del micro y consigues dividir todas las unidades. O vas a perder todo el ejército. O por lo menos vas a dejar todas las unidades muy, muy, muy tocadas. Bueno, esto es lo que quería mostrar del TvZ al late game. La partida es muy larga. Y lo siento, pero Kats cae. Por cierto, Kats y Mario no se llevan especialmente bien. Lo podemos ver aquí. Que prácticamente dice que Kats ha bloqueado a Mario. Se conoce que ha habido algún tipo de problemilla por ahí en el pasado. Lo cual no me interesa y a vosotros tampoco. Así que bueno, en fin. Esto es lo que os quería mostrar. Late game de Terran contra Zerg. Por cierto, los Zerg no son tan débiles en late game. A pesar de estas dos últimas partidas. Venga chicos, un saludo. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Like al vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todos. Seguro buenos. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.